Fuego, fuego, Chuchi llama a los bomberos, aquí está con nuestra gente, mía esta preciosita, esta niña Chuchi, la preciosa, esta es una niña bella, mami, la Chuchi, como están, los saludamos, aquí estamos, está Titi Loli, esta noche con nosotros, está Titi Angie, que me está ayudando a grabar esto, y entonces vamos con la noticia, Linda McMahon, poderosa, aún ya no siendo administradora de los pequeños negocios en el gabinete o gobierno de Trump, se dice que mucha influencia tuvo ella, que ver con el gobernador de la Florida para que permita que Titi Loli esté haciendo sus programas como pasó anoche en Raw, no hay nada seguro, pero se dice que el Super PAC, que es el que está administrando, entiéndase que estos son organismos políticos que no son tan controlados, donde pueden manejar millones y millones de dólares para publicidad de sus candidatos, en este caso el señor Trump, entonces Doña Linda y su Super PAC han prometido invertir sobre 18 millones rápidamente en el área de Tampa y Orlando, y ustedes saben cómo son los políticos, esto lo estaba diciendo el Ringside News, nosotros tenemos una prueba para verificar todo esto, pero así trabaja la política, lo que quiero agregar es que si lo hizo con Vince McMahon y WWE, entonces Florida tiene que hacer lo mismo con AEW, o Impact Wrestling, o Ring of Honor, o otra empresa que tenga programas de televisión que quiera grabar en el estado de la Florida, por otra parte, yo no me equivoqué anoche, cuando te hablé de Raw, la parte creativa estuvo horrible, marca creo que la segunda semana donde un Raw llega a menos de 2 millones de televidentes, 1 millón 913 mil, lo cual te dice, y me dice a mí que no me equivoqué, que aunque el público esté en sus casas, no está interesado en la parte creativa, no los luchadores, los luchadores, la gente ama a los luchadores de WWE, es la pobre gestión creativa de WWE, así que cosas interesantes están sucediendo, AEW anunció que no cancela su pay-per-view Double or Nothing, lo único es que no va a ser de Las Vegas, pero está señalado para la misma fecha, Double or Nothing de AEW sigue en pie, pronto dice AEW, va a revelar cuándo y de qué, o sea, no cuándo, ya la fecha sigue, de qué lugar será el evento, si no lo has visto, chequete el video donde narro un minuto de la lucha clásica de Undertaker y Shawn Michaels, que está disponible en YouTube de Lucha Libre Online, con la Shushi, con Titi Angie, con Titi Loli, que Dios me los bendiga a todos, ¡Atengan!